En el día de ayer ingresa una niña de 8 años de edad con una mordedura en cara anterior de muslo producida por un bull terrier donde le produce un arrancamiento de piel, tejido celular subcutáneo y parte del músculo donde fue abierto. Se realizó en el día de hoy una limpieza, un endebridamiento y se le hizo la reconstrucción. Y también ingresó un niño de 10 años por una mordedura de perro en cara anterior lateral de la pierna donde le produjo también un arrancamiento importante de piel y tejido celular por un perro pastor belga. Actualmente están internados en una sala común, se están recuperando con un tratamiento antibiótico adecuado y se va a esperar a ver en un segundo tiempo la reconstrucción. ¿Ustedes están acostumbrados o este tipo de casos realmente los ha sorprendido? No, se ven mucho, se ven muchas mordeduras de perro, si bien estos casos fueron muchísimo más graves de lo que normalmente es pero hacemos muchas suturas habitualmente por semana, son unas 10 aproximadamente pero no de tal gravedad como fueron estas. O sea que es fundamental el respeto y que no los dejen solos sobre todo a la hora de comer de los perros porque por más familiarizados que estén uno no sabe cómo va a reaccionar el animal. Y las razas que están consideradas peligrosas, más respeto todavía y en consejo nuestro no se acerquen los chicos a ese tipo de perros, como fue por ejemplo el Wulterry, los Dogos, en fin, todo ese tipo de razas que son peligrosas y se sabe que son un poco más violentas que las demás. Gracias. 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 Gracias.